Vamos a hablar de este evidente de Clique TV, se va a dar la partida aquí en la Plaza de Armas, Máster y Juveniles. Estamos con una amiga de Trujillo, donde ella corre, Máster. ¿Qué tal mi amiga? ¿Cómo está? El evidente de Trujillo, un saludo para Clique TV, Canal 8. Quisiera saludar a todos los integrantes, especialmente de Academia Durán, a todos los que están organizando el baratón. Hoy día vamos a competir, hemos venido con esos ánimos de querer competir. Muchas gracias, estamos con una persona mayor también. ¿Cómo está, señor? Bien. Usted es un ejemplo para la juventud, una edad que pasa a los 80 por lo menos, ¿no? No, 6-8. 6-8, qué bien, los felicitamos. Mucho gusto. Jessica, Jessica un ratito, Jessica Panaqué, para la cámara de Clique TV, Canal 8 de Chula. ¿Cómo está, Jessica? Bien, estoy listo para salir. ¿Preparada? Sí. ¿Cuál es la competencia? Muy bien, estamos con Marta también. ¿Cómo están los ánimos, Marta? Bien, estamos preparadas para salir. Muy bien, gracias. Estamos con la atleta, Pirana, Bonilla. Ingrid, ¿cómo estás, Ingrid? Hola, bien. Suerte en esta carrera, Ingrid. Bien, gracias. Un saludo para Clique TV, Canal 8 de Chula. Que gane la mejor hoy día. Exactamente, que gane el mejor y que gane la mejor. Suerte. Claro. Ahí está Jessica Panaqué, Salazar, 17 años con el número 156. Proyecto de Chula presente. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo termina Jessica? Máble, televidente. Esto quiero... Ya. Miren cómo termina Jessica y Panaqué, su competencia. Fresca. Fresca, corrimos. Ponte para allá, hijo. Ponte a la derecha, a la derecha, a la derecha. Ponte un poquito. Tú, tú, a la derecha. No, tú... Ah, ya. Pasa, 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 pasa. No nos quedamos, no nos quedamos porque es la recta final. Ya estamos a 150 metros. Vamos en Mabila. Ahí está Jessica, como la diosa. Muy bien, Jessica. Por favor, dale, dale. Por favor, por favor. Bien, Jessica, bien. Tu palabra para Clique TV, Canal 8 de Jessica. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy contenta. Eso es lo que se demuestra en los maratones y más tomas todo en los esfuerzos, en los entrenamientos. Agradecer al alcalde, a Clique TV y a usted, profesor, por su gran desempeño que llevan con los deportistas. Muy bien, Jessica. ¿Cuál fue la parte más dura, Jessica, de tu competencia? Acá ya casi la regresamos. ¿Fue un poquito duro también? Claro, sí, muy duro, porque la chica venía atrás. Muy bien, Jessica. La primera mujer que en Master gana, la primera mujer, 255. Quinto lugar de Lea. Gracias, Municipalidad Provincial. La chica hace Clique TV. ¿Qué tal, Nancy? Bien, Nancy, bien. Todo es una dedicación a algo. Bueno, yo dedico mi tiempo a mi hija, a mi entrenamiento. Y agradecerle a Dios, porque él siempre está conmigo, ayudándonos de todo. Y al profesor también, Jorge Abanto. Le agradezco porque él nos tiene paciencia. Aunque nosotros lo hacemos renegar, pero él está ahí entrenándonos día a día. Y gracias a él. Muy bien, Nancy. Felicitaciones, Nancy. Bueno, claro, yo pensé que me iba a retirar de la competencia, porque no he hecho el esfuerzo, porque esta abertura de carne no me ha dejado correr, por más que me daba la intención de darle más. El dolor era más fuerte, que ya es una semana que tengo de esta abertura de carne. Y hasta ahorita, de hoy, no me pasa. Siento mucho de él. Estamos con Ingrid Bonilla, un atleta pirana muy fuerte, muy bien. Chiquilla, 15 años que está saliendo y es Esperanza, el fundismo pirano. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo te pareció la prueba? Sí, muy dura, pero bonita. ¿Cuáles fueron tus tramos más difíciles, Ingrid? Ninguno. Ninguno, todo fue igual. ¿Qué tal pareció, Jessica, Ingrid? Sí, una buena contrincante, pero la estoy alcanzando. Estás alcanzando, exactamente. Gracias, Ingrid. Gracias, gracias. Mil soles para Ingrid Guanda Bonilla de Lula, de Chura. Y ahora para la ganadora, mil quinientos soles. Mil quinientos soles. Jessica Panaque, ganadora de la versión de Maratón Fin de Año de Pirano, Jessica Panaque, y su trofeo. El atletismo en el Perú. Entonces, aquí el mejor clasificados. Aquí no hay ningún problema, me dicen. Son altamente conocidos, porque corren en todo el departamento de toda la región. Seiscientos soles de la Municipalidad Provincial de Pirano. Claro, sacó la cura allá abajo. Ya, por favor. Al siguiente. Mira, Pedro Echunga. Seiscientos soles. Como la pirana mejor clasificada, ella es natural. ¿De? Sechura. Sechura. Sechura está quedada ahora últimamente. Hay un gran esfuerzo, Sechura. Muy bien. Viene de clases. Señor licenciado. Ahí está la atleta mejor clasificada. Ahí está la atleta mejor clasificada. Viene de clases. Sí. Ahí está la atleta mejor clasificada. Os Zen, lo haremos todos a las mismas. En el Eveningui, entonces, si no, soy un gran paño. Ahora, saludos. En la misma roscavia, cuando somos más fuitở Lanza. Nosachi. Muy bien. Gracias. Gracias.